¡Adiós! ¡Espera que está! Y enseñamos los valores por acernos Ahí al Padreno Se bautizo Y a la Padrena ¡Venida a salud! Porque si no hay que no se tome bien ¡Venida a salud! ¡Venida a salud! Y enviamos a los alumnos también Ahí a los colegas Adoro con la inspiración ¡Adiós! ¡Venida a salud! ¡Venida a salud! ¡Venida a salud! ¡Venida a salud! No, 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 no No, 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 no